Seguimos con el estudio de la sesión 5.1 A continuación ahora vamos a hablar de la base natural E E se define como el límite cuando X tiende a infinito, cuando X crece sin control de 1 más 1 sobre X a la X Esta expresión se estudia en cálculo, así que yo lo que voy a hacer es una demostración numérica porque usted no tiene que conocer esto Lo que estoy diciendo es lo siguiente Si yo tengo unos valores de X que es 1 y después sigue creciendo 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 y así sucesivamente Vamos a ver que valor se aproxima aquí Así que en este programa se va a minitar Que usted no tiene que saberlo, solamente yo quiero hacer una ilustración de que usted vea Cuando es 1 es 2, cuando es 10 es 2.59, cuando es 100 es 2.70 Y observe que va acercándose, mire 2.7182 Y aquí parecen ser los mismos pero no son porque lo que pasa es que no tenemos los decimales Así que voy a demostrarle aquí en esta tablita Que tiene todos los decimales Que observen que a medida que yo voy creciendo Este no es 10, este es un billón Y cuando se va acercando es 2.718282 Y como esto sigue sin control, esto sigue aproximando Usted tiene que seguir creciendo Así que generalmente en los libros usted va a encontrar Que el valor de E es aproximadamente igual 2.718281 Y así sucesivamente Ok, a medida que usted crezca más los valores, el sigue teniendo Esto, E es un número Número Trascendental ¿Qué quería decir trascendental? Aprendimos en el primer video que no resuelve ningún polinomio E y pi son hermanos, son del mismo grupo Son números irracionales Que no solamente que son irracionales Son trascendentales Porque raíz de 2 Es irracional Pero no es trascendental ¿Por qué raíz de 2 no es trascendental? Porque raíz de 2 Resuelve el polinomio X cuadrado igual a 2 Te saca aquí X vale más o menos raíz de 2 O sea que resuelve un polinomio Por lo tanto raíz de 2 Si es irracional Al igual que lo es E y que lo es pi Pero no es trascendental Entonces nosotros podemos Usando la misma definición ¿Verdad? 2.7182 Sucesivamente Podemos definir ¿Verdad? O crear la función F de X Igual a E a la X Donde la base La base es 2.718281 Así sucesivamente Así que lo que vamos a hacer ahora Es que yo puedo generar Yo puedo generar aquí Una tablita de valores Para E ¿Verdad? Buscamos en la calculadora Y hacemos Vamos a enderezar aquí esta línea Aquí ponemos X Y aquí a la X Y entonces Lo que vamos a hacer es Calcular Para E Para algunos valores Y volvemos a nuestro programa gráfico Y dibujamos ¿Ok? Podemos empezar con negativo 2 Y entonces Buscar Buscar que sería E a la menos 2 ¿Ok? Entonces ponemos aquí El valor de E Que lo estoy buscando en mi calculadora E Lo elevamos A la negativo 2 Ok Un segundito aquí Y eso es Y eso es Punto 1 3 5 3 Y ahora hacemos lo mismo Y hacemos E Lo elevamos A la negativo 1 Cuando es negativo 1 Es punto Es punto 36 7 9 Si redondeamos Todo número a la 0 Es 1 Y a la 1 Ah pues quien es a la 1 Es 2 Punto 7 1 8 2 8 Cuando es 2 Cuando es 2 Cuando es 2 Tenemos que es 7 Punto 38 9 1 Observe que el crecimiento es bien brusco Porque la base es más grande que los que estudiamos Nosotros estudiamos 2 a la X Y el mero hecho de que esto sea aquí 2.71 Ya hay un crecimiento bien fuerte Ok Nosotros podíamos dibujarlo pero vamos a usar Graph para hacerlo más fácil Entonces Ahora Vamos a hacer la gráfica aquí Hacemos Function Insert ¿Verdad? Y ponemos E A like Y podemos poner más o menos De Menos 3 A 3 No queremos mucho porque ya vimos que crece bien rápido Y no se va a ver Bien Y ahí lo tiene Esa es la gráfica De A a la X Para ilustrar el crecimiento voy a dibujarle encima 2 a la X Van a ver que el crecimiento de 2 a la X va a pasar por aquí Va a tocar este mismo punto Pero va a ser más lento Para comparar Lo que estábamos haciendo De que como la base Es más pequeña Su crecimiento Es más pequeño Ok Yo se le voy a cambiar el color Disculpen Vamos aquí Ponerle un color aquí distinto Y ahí se ve Lo que No lo veo Vamos a hacerlo Hay que darle ok Con el color Damos ok Y ahí se ve Crecimiento más lento El mero hecho de que sea 2.718 Mire Crecimiento mucho más grande Mucho más rápido Muy bien Seguimos con nuestro estudio Ya tenemos Ya tenemos La función exponencial a la X Aplica lo mismo Usted hace las traslaciones verticales Horizontales Y todo lo que usted aprendió ya Aplica con E a la X O sea Este puede Lo que hicimos ahorita Vamos a darle hacia atrás Esto es algo que veo mucha dificultad En los estudiantes Y es lo siguiente Esto que tenemos aquí En la evaluación No se me confunda Yo tengo F De menos 2 Es punto 1 3 5 3 Y así ya Y F de 2 Es 7.3891 Usted está evaluando Una función Que usted definió Hacer E a la X Ahora vamos a hablar De alguna de las aplicaciones Donde incluye A la X Y la primera aplicación Que vamos a hablar Es en economía Y tenemos la siguiente idea Usted Presuma Que usted tiene Un principal Y le vamos a llamar P Y el banco Paga Un interés Simple R Pues entonces Quiere decir Que al año 0 Usted tiene P Pero al año 1 Usted va a tener P Más P por R Lo que te dio ese interés Y usted lo simplifica Saca F de factor común Y vas a tener 1 más R Pero esto va a ser Tu principal Para el año 2 Quiere decir Que en el año 2 Tú vas a tener P Por 1 más R ¿Verdad? Más eso mismo Que tienes Más eso mismo Que tienes Por el interés ¿Verdad? Que el interés Es R Y vuelves Y vuelves Y sacas De factor común ¿Verdad? Y te queda aquí Tienes todo De factor común Tienes P Por 1 Más R Factor común Es completo Esto es 1 Más 1 Y aquí Y aquí Y aquí Tienen La famosa Fórmula De interés ¿Ok? Y si usted sigue así Hasta el año N Vas a tener Que va a ser P Por 1 Más R A la N N años Ahora Si a esta idea Usted le añade Que usted quiere Que ese interés Se calcule Mensual Semanal Trimestral Pues entonces Usted lo único Que tiene que hacer Es que Su Anualidad Va a ser El principal Por 1 Más Ahora el interés Si era El interés Sigue siendo R Pero si yo tengo N Vez Es decir Tengo A Mensual Que es 12 Ah pues va a ser N Por el número De año Y esta es la Fórmula De interés Compuesto Si ahora Voy a bajar aquí Este es un concepto Bien importante Aquí se ve Si Dejamos Crecer N Infinitamente Grande Las veces En cada momento Ah pues esta Fórmula Se va a convertir En lo que se llama Interés Continuo Y su fórmula Es simplemente A Es igual a P A la E A la R Y ahora tenemos Esta fórmula Interés Continuo Interés Compuesto Que es A Que la tenemos arriba Es P Por 1 Más R Entre N A la NT Y estas son las dos Digé tres Porque puede tener interés simple Que fue el primero que empezamos Que cuando usted Calcula una sola vez Ahora vamos a hacer un ejemplo ¿Verdad? Práctico De este tipo de ejercicio Que es clásico De examen Un curso de precalculo 2 Es bien probable Que hagamos Ese ejercicio En nuestro primer examen Por aquí Y ahora tenemos lo siguiente Dice Un total De 12.000 dólares Vamos a arreglar ese 12 Que después no lo leen bien De 12.000 dólares Son invertidos Anualmente A un interés De 9% Encuentra el balance Entre El balance Después De 5 años Si es Calculado Comenzamos aquí A Trimestral Pues trimestral Cada 3 meses Quiere decir Que N Es igual a 4 ¿Ok? Vamos a la fórmula La vamos Escribimos en la fórmula Bueno cuando estudien Siempre escribir la fórmula A Es P Por 1 Más R Entre N A la NT ¿Qué información tenemos? Ya tenemos que N es 4 Ah pero yo tengo R aquí Ah pues R Un error bien común No es 9 Es .09 Es por ciento Y T es 5 Escriba todo Y ahora simplemente Sustituimos Quiere decir Que A va a ser Aquí tenemos el principal Este es P A va a ser 12.000 Por 1 Más Más .09 Entre los años Que son 5 Por años Que son 5 Perdón N son 4 No es 5 Porque N son los trimestres N es 4 Y los años Son 5 N es 4 Por año 5 Ok Y esto nos va a dar Aproximadamente Si usted corre esto En su calculadora Le va a dar 18.726 Con 11 Usamos dos decimales Porque esto es dinero Repito aquí N era 4 Yo dije 5 Sin querer Es 4 Porque son los trimestres N son trimestres Vamos a la B La B Que tal Si lo calculamos Mensual Pues ahora Mensual N es 12 Y tenemos La misma información Quiere decir Que va a ser A Va a ser 12.000 Por 1 Más El interés 0.09 Entre 12 Que son las veces Por 12 Y la cantidad de años Que son 5 Te corre eso En su calculadora Y esto nos da ahora 18.788 Con 17 Observe que a medida Que yo aumento Las veces El dinero Tiene que aumentar Por último Por último Si vamos a hacer Nosotros Continuamente En cada momento Vamos a tener Entonces la siguiente Ahora la fórmula Es A Es P Por E A la RT Ah pues 12.000 Por E A la R Que es 0.09 Y los años Que son 5 Y este número Es seguro Que tiene que ser Más grande que este Porque este Es en cada momento Y cuando usted Calculase En su calculadora Esto nos da 18.819 Con 75 Ok Y por último Vamos a hacer Nuestro último ejemplo Y la última parte Del capítulo De la sección Perdón 5.1 Es un ejemplo De Decadencia radioactiva Ok Radioactividad Y sencillamente Lo que dice Es que La vida media Del evento Radioactivo Radium 226 RA Creo que ese se utilizó Para hacer las primeras Enriquecido Para hacer las primeras Bombas atómicas Es de 1599 años Ok Que quiere decir Que la mitad Cuando pase 1599 años Va a quedar la mitad De lo que hay En ese momento Vamos a suponer Que nos dan Una expresión Para esa cantidad Ok Este ejercicio Realmente Nosotros en la sección 5.4 Vamos a lograr Encontrar Las fórmulas Para muchos De esos elementos Aquí en esta parte Del libro Lo que nos está diciendo Es mira Si yo te digo Que hay una cantidad Y yo la puedo Presentar Por esta expresión Y es igual a 25 De un medio A la T Dividido entre 1599 Y representa El decaimiento Del radio Después de T años Pues yo puedo Predecir Cuanto hay Ok Lo primero Es que significaría Que T es 0 Que significa T igual 0 Bueno Pues T igual 0 Significa Cantidad inicial Nos va a decir A nosotros Cuanto hay en el inicio Ah pues si yo sustituyo Tengo lo siguiente Un medio 0 Entre 1599 Esto es 0 Todo a la 0 Es 1 Quiere decir Que había 25 gramos Si son gramos Ok Aquí yo lo olvidé decir Vamos a presumir Que son gramos Y para finalizar Esta vamos a llamarle Pregunta A La pregunta B Bien importante ¿Cuánto queda? Luego De 2500 Años Pues sustituimos Nuestra expresión Que nos da La cantidad 25 Por un medio 2500 Lo dividimos Entre 1599 Ok Usted tiene que hacer esto Esto le va a dar Cerca de 1 Punto 563 Y esto nos da Cuando usted eleva Un medio Que ya aprendimos A hacer eso En la primera parte Y lo multiplica Por 25 Eso nos da 8.46 Gramos Como dijimos Que estamos hablando De gramos Ok Realmente Más adelante Nosotros vamos a poder Saber sacar Por la vida media Vamos a poder sacar Esas ecuaciones Bueno Hasta aquí Concluimos La sección 5.1 Les recuerdo Que para practicar Visiten los ejercicios De la sección Ok Principalmente Los números impares Y los que se parezcan Bastante a lo que hemos discutido Que pasen todos Buen día Gracias 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 Gracias